Informe de guerra en Ucrania. La ofensiva rusa muestra signos de escalada y tropas norcoreanas podrían unirse a la campaña del Kremlin. En el día 991 del conflicto, el comandante en jefe de Ucrania advierte de una intensificación en la ofensiva rusa mientras la UE reitera su apoyo inquebrantable. Escalada en el conflicto y nuevos actores en el frente. Ucrania enfrenta crecientes desafíos en su lucha contra la invasión de Moscú, advirtió el comandante en jefe del ejército ucraniano, el coronel general Oleksandr Sirsky, el pasado sábado. Con las fuerzas rusas avanzando y tropas norcoreanas preparándose para unirse a la campaña del Kremlin, Sirsky afirmó que el enemigo está aprovechando su superioridad numérica y continúa con acciones ofensivas concentrando sus esfuerzos en las direcciones de Pokrovsk y Kurakovi. Según un informe del Estado Mayor de Ucrania publicado en la noche del sábado, hubo 40 enfrentamientos armados alrededor de las aldeas cercanas a Kurakovi. Además, tanto blogueros militares ucranianos como rusos se informaron sobre intentos de las fuerzas rusas de cercar la ciudad. Sirsky declaró en redes sociales que múltiples informes indican la preparación de soldados norcoreanos para participar en las operaciones de combate junto a las fuerzas rusas, lo que añade una nueva dimensión y complejidad al conflicto en curso. El compromiso de la Unión Europea con Ucrania José Borrell, jefe de Política Exterior de la Unión Europea, realizó una visita a Kiev el sábado para reafirmar el apoyo europeo a Ucrania. En sus declaraciones, Borrell subrayó que su visita tenía el claro propósito de expresar el compromiso inquebrantable de la Unión Europea hacia Ucrania. Este apoyo es absolutamente necesario para que Ucrania continúe defendiéndose de la agresión rusa, indicó. Posibles cambios en la política de Estados Unidos hacia Ucrania bajo la administración de Trump Un alto asesor del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que la prioridad de la administración entrante en Ucrania será establecer la paz, en lugar de restaurar los territorios perdidos, incluyendo Crimea. Brian Lanza, estratega republicano, afirmó que la administración Trump buscará una visión realista de paz con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyri, y señaló que si Zelenskyri insiste en recuperar Crimea, ello podría interpretarse como una falta de seriedad en la búsqueda de la paz. Sin embargo, el equipo de transición de Trump se distanció de las declaraciones de Lanza, aclarando que él no representa oficialmente la posición del presidente electo. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sivya, reiteró la disposición de KIP para cooperar con la nueva administración estadounidense y destacó el compromiso compartido por una paz justa. Señales de comunicación entre Rusia y Estados Unidos en torno a Ucrania El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, reveló que Moscú y Washington están intercambiando señales a través de canales cerrados sobre la situación en Ucrania. Ryabkov no especificó si dichas comunicaciones son con la administración actual o con el equipo de transición de Trump, pero indicó que Rusia está dispuesta a escuchar propuestas del presidente electo sobre cómo avanzar en la resolución del conflicto, siempre y cuando dichas propuestas no impliquen un aumento en el suministro de ayuda militar a Ucrania. Además, Ryabkov señaló que Rusia podría revisar su doctrina nuclear en función de la evolución de las relaciones con Occidente y de la situación en Ucrania. En una entrevista con la agencia estatal de Noticias Interfax, el funcionario enfatizó que cualquier cambio en la doctrina será decidido por el presidente Vladimir Putin en su rol como comandante en jefe. Posible acuerdo entre Trump y Putin, un reto serio según líderes europeos. La posibilidad de un acuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania representa un reto serio para todos, según el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. Tusk señaló que este nuevo escenario político podría cambiar significativamente el curso de los acontecimientos en la región. El líder polaco hizo estas declaraciones antes de una reunión con líderes de la OTAN y otros mandatarios europeos para discutir las posibles implicaciones de un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos. Ataques de drones ucranianos en Moscú y otras regiones rusas. En la madrugada del domingo, Ucrania lanzó al menos 17 drones dirigidos a Moscú, lo que obligó al cierre temporal de dos aeropuertos en la capital rusa. Sergey Sovyanin, alcalde de Moscú, confirmó que 12 de estos drones fueron destruidos en los distritos de Ramenskoye y Kolomensky, y no se reportaron daños ni víctimas en las áreas afectadas. Este ataque es parte de una estrategia ucraniana para golpear objetivos militares y logísticos en el territorio ruso. Según una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, el ataque a una planta de municiones en la región de Tula forma parte de una campaña para reducir la capacidad militar rusa. Ataques como este, dirigidos a fábricas que producen armamento para la guerra, afectan la habilidad de Rusia para continuar su campaña militar contra Ucrania, indicó la fuente. Putin firma un tratado de defensa mutua con Corea del Norte. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un tratado de asociación estratégica con Corea del Norte que incluye una provisión de defensa mutua en caso de ataque armado. Este acuerdo, ratificado por ambas cámaras del parlamento ruso, estrecha aún más los lazos entre Moscú y Pyongyang, especialmente en el contexto de la invasión rusa a Ucrania. Según el decreto publicado, el pacto estipula que cada parte asistirá a la otra en caso de enfrentamiento militar, consolidando así una alianza formal en momentos críticos. La firma de este tratado representa un paso significativo en la alianza ruso-norcoreana, que se ha fortalecido desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022. La cooperación militar con Corea del Norte no solo proporciona a Rusia un posible apoyo directo en el frente ucraniano, sino que también envía un mensaje contundente a Occidente sobre su capacidad de forjar alianzas en tiempos de sanciones y presión internacional. Conclusé. La situación en Ucrania continúa siendo extremadamente compleja y presenta una serie de factores desestabilizadores. El avance ruso, el posible apoyo militar de Corea del Norte y las dinámicas cambiantes en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos bajo una nueva administración complican aún más el escenario. En este contexto, Ucrania sigue recibiendo el respaldo de la Unión Europea y otros aliados, mientras que las posiciones de los líderes internacionales, especialmente en relación con el posible rol de Donald Trump y su política hacia Ucrania, se mantienen en constante análisis y discusión. La guerra en Ucrania está lejos de resolverse, y el desarrollo de nuevos acuerdos, alianzas y estrategias podría cambiar el curso de los acontecimientos en cualquier momento. el futuro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.